Desde la primera vez que te tuve en brazos Supe que mi mundo giró en tan solo ese plazo Me verás tan pequeño, con ojitos y sueños Y siempre será mi momento más feliz en serio Recuerdo nueve meses que estaban pasando Será niño o niña ansioso, te estaba esperando Me moría por verte y a la vez conocerte Y al ver tu carita de ángel te abracé muy fuerte Te tomé con una ternura, pues que grande hermosura Me había brindado Dios desde la luna Me llenaste por dentro, con un gran sentimiento Que se mantuvo por tiempo que ausento Me robaste el corazón, inspiraste esta canción Y siento una alegría que no tiene explicación Eres mi bendición Y quiero que sepas que siempre te amaré sin condición Será aquella linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Será aquella linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Y va pasando el tiempo y te miro creciendo Y más poco a poquito a mí ya te vas pareciendo Pues que rápido creces En tan solo unos meses Empezaste a llamarme papi Que lindo se siente Me hiciste consciente Que hay algo más de vida Que no más andar siempre de delincuente Tú has cambiado mi forma de ser Mi manera de ver la vida Y a la vez crecer Yeah Quiero que sepas que te adoro Que te amo más que a todo Más que a cualquier tesoro Eres más valioso que el oro Necesito de ti Para poder seguir Siguiendole dando este paso Pa' sobresalir Siempre a tu lado Te tomaré la mano Y te guiaré por la vida Enseñarte lo bueno y malo Por siempre te amaré Y apoyo brindaré Seré tu escudo Baby aquí estaré Será que ya linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Será que ya linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Quiero llegar hasta ser yo tu amigo El que estará siempre contigo Tan solo al verte en las mañanas Es lo que necesito Pa' en la vida echarle ganas El reflejo de tu mirada dice lucha No te des por vencido Y nunca te limites nunca Dele papito Hágalo por mi No se detenga No hay excusa Hay que sobresalir Lo llego a ver Ya bien grande cuando lo veo Y me recibe de abrazo Al llegar a casa Y no puedo Llegarlo a creer Me hiciste el hombre más feliz Sobre la tierra al nacer Estoy tan agradecido Al cien con Diosito Por mandarme del cielo A este hermoso lindo angelito Llenaste es mi corazón Me llenas de esa que el vacío Con ternura y con tu amor Eres mi inspiración Y prometo nunca fallarte Por eso hice esta canción Para que sepas que te amo Hasta mi último latido Seguiré de ti cuidando Será aquella linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Será aquella linda sonrisa O cada caricia O aquellos ojitos que me hipnotizan Es que desde el día que llegaste Mi vida cambiaste Y mi camino sin luz lo iluminaste Es que desde el día que llegaste Gracias.